Hay varias conclusiones fundamentales tras lo que se ha escuchado aquí. La más importante es que este resulte el camino correcto. Que resulta mejor de lo que se había creído era lo ideal. Que hay que renunciar a la nostalgia del simbolismo del veto total ante las evidencias de lo que podía haber ocurrido, más aún si es previsible que esta Asamblea en el mediano plazo no se la quiera alterar. Por eso esta última pregunta respecto a la posibilidad de una muerte cruzada. Pero no hay que confiarse en una corte constitucional seria, sino hacerle entender todos los estamentos de la sociedad, no solo medios de comunicación y periodistas, lo que está en juego aquí, que es la supervivencia misma de la democracia. En algún momento se ilustraba aquí en la conversación para qué sirve la libertad de expresión y se acaba ahora de decir una cosa muy cierta que Dios quiera que no tenga que pasar para que lo lleguemos a valorar, que se pierda, para que entonces sí sepamos de qué sirve. Es cierto, y también lo ha dicho el invitado, que algunos periodistas y medios han abusado en este periodo de total respeto a las libertades de aquello. Pero la solución no está en restricciones legales, sino en asumir las consecuencias y responsabilidades que caben para las cuales hay previsiones en la ley. Entiendan una última cosa. El origen de este proyecto en la Asamblea, de donde viene, apunta a silenciar el único sector que nunca se cayó durante una tiranía de 10 años y que evidenció la corrupción con la cual han arruinado este país. Eso es lo que quieren tener maniatado, porque sus planes de volver se aceleran y desgraciadamente el Ejecutivo ha estado el único que ha hecho es facilitárselos. Bueno, pues no fallemos de nuestro lado. Cumplamos nuestra parte. Militemos por la defensa de ese proyecto y argumentémosle no solo a la Corte Constitucional, sino a la sociedad en general, los principios y valores que se están defendiendo allí y los beneficios que se deducen de él para la sociedad. Uno de los más usuales es denunciar y combatir la corrupción para que ustedes no los estafen y los roben. Pero otro, mucho más importante, es reivindicar una sociedad en donde todavía podamos vivir en paz y con respeto. Con progreso nos tardará un poco más.